Cuenta con una increíble iluminación LED con modos de retroiluminación o patrones, que lo hacen ver atractivo visualmente. Ya sea si te gusta un estilo más dinámico o un poco más reservado, este teclado se adapta a cualquier tipo de persona. Alcanza hasta 5 niveles de iluminación, por lo que podrás alcanzar a ver sin necesidad de esfuerzo, ya sea en un ambiente con luz o percibirlo con mayor nitidez en un lugar oscuro. Si aún te quedan más dudas, puedes ajustar el nivel de velocidad de los patrones o incluso escoger un solo color de iluminación. Gracias por ver el video.